Mi gente, saludos. Estamos aquí con Amy Padilla, aquí en Auto Show 65. Óyeme, definitivamente tienes que venir para acá. Amy, ¿qué consiste la garantía que nosotros le estamos brindando a ese cliente? Cuéntame. Saludos. Tenemos unas garantías de los 7 años hasta las 100,000 millas en cualquiera de nuestras unidades. Lo más importante es que es cero deducible. Y tienes asistencia en carretera 24-7 por el término de los 7 años hasta las 100,000 millas. Ok, Amy. Otra cosa es que cuando se viene ese público que tiene problemas con su crédito, ¿cómo tú trabajas con ese problema de crédito que estás buscando? ¿Una alternativa? ¿Cómo lo podemos trabajar? Trabajamos todo tipo de crédito y los clientes que tienen ese crédito afectado son los mejores clientes para nosotros poder trabajar. Porque aquí en Auto Show nosotros los vamos a montar sí o sí. Ok, otra cosa. Amy, ¿y si ese cliente por alguna razón tiene buen crédito y quiere una cooperativa? ¿Qué le puedes ofrecer? Trabajamos con todas las cooperativas. 123 cooperativas locales, 6 cooperativas federales y los 3 bancos locales. Tenemos el financiamiento amplio y disponible para cualquiera de nuestros clientes. Ok, Amy. ¿Y si ese cliente todavía te pregunta, y tiene asistencia en la carretera? ¿Lo tenemos? Tenemos asistencia en carretera 24-7 por el término de los 7 años. Ok. Esa parte es importante. Y si ese cliente tuviera algún problema con la garantía o algo, ¿cuál es el procedimiento para ello? No se comunica con nosotros ni nosotros nos vamos a comunicar directamente con el manufacturero de su vehículo y le vamos a resolver su problema. Ok. Después que tenga comunicación con nosotros, solo le podemos resolver todos los problemas. Así mismo es. Ya saben, mi gente. Autoshow, 65 Infanterías. Oye, Amy. ¿A qué número nos tienen que llamar? 787-474-7007. 787-474-7007. Si preguntas por mí, Jamie Padilla. Te voy a dar un bono de 2,000 dólares en el día de hoy. Oye, Amy. Esa parte yo no la sabía, pero tenemos 2,000 pesitos de bono. Oye, ¿y dónde estamos localizados específicamente, Amy? Estamos localizados. Somos el primer dealer de las 65 Infanterías y de Río Piedras a Carolina. Ok, perfecto. Si la vayan a hacer un poquito bien el sueño, sé que está un poquito malita la garganta, pero estamos ahí corriendo. Lo importante es que llámanos. Te podemos hacer pre-cualificación por teléfono. Puedes meterte. ¿A qué plataforma se pueden meter? Autoshow.com. Que no tenga una llamadita. O se pueden comunicar autoshow65.com. O nos puedes escribir también a 787-526-8918 y cualquiera de nuestros, obviamente, grupos de trabajo le va a estar asistiendo. Así que, Amy Padilla, Néstor Arce, aquí como siempre, informando. Lo importante aquí es que trabajemos mano a mano con el cliente para buscarle una solución a su problema. Que paso un excelente día y buenas tardes, Amy. Buenas tardes.